Ingeniero Fabián Cáceres, te escuchábamos hace instantes nada más hablar de todos los argumentos técnicos que había planteado la ANDE en la negociación previa con Electrobras y que se dejaron de lado cuando entra la Cancillería a negociar directamente con Brasil. ¿Esta es la principal causa de su renuncia y de la renuncia del ingeniero Pedro Ferreira? Yo diría que sí, pero la principal causa es que el resultado de esa negociación atenta contra los intereses de la ANDE y nosotros entendemos que atentan a los intereses del país. Cuando se hace este tipo de negociaciones, ingeniero, hay actas de cada reunión, me imagino, en las que cada parte deja constancia de sus posiciones. ¿Ustedes en la ANDE tienen esas actas de la negociación previa con Electrobras? No, no tenemos, no disponemos. Nosotros no participamos en ninguna de esas reuniones. Nos tuvimos una reunión previa donde dimos algunos márgenes, algunas ideas, inclusive algunas propuestas para tratar de equilibrar, porque en toda negociación nosotros consideramos que tienen que haber, ambas partes tienen que salir satisfechas, o sea que nosotros teníamos que lograr algo y ellos también. Y eso no se logró. Nosotros simplemente tomábamos conocimiento después de alguna de las reuniones, algo nos comentaban. Pero el día 24 de mayo, cuando se firmó esa acta, nosotros no recibimos ninguna información. Recién el 4 de junio nos enteramos del contenido del acta. Y en esa acta nosotros vemos que se plasmaron todos los puntos que nosotros anteriormente veníamos negociando, veníamos, por decir así, tratando de minimizarlos y de contrarrestarlos con conocimientos técnicos, con profesionales técnicos de la ANDE que aprovecho para destacar el trabajo de ellos. Y de esa manera veníamos contrarrestando. Cuando ellos llevan en un ámbito, por decir así, no tan técnico, donde representantes de la Electrobras, representantes de Itaipú, de margen izquierda, sí participaron en todas esas reuniones y nosotros no. O sea que los mismos actores con quienes nosotros veníamos reuniendo, no en los ámbitos técnicos, ellos participaron en esta reunión de nivel de Cancillería y a nosotros nos dejaron de lado. Entonces, ahí ellos consiguieron en una sentada colocar puntos que hacen 10 años que nosotros venimos dirimiendo y puntos que para nosotros son fundamentales para poder mantener el nivel de tarifa, para poder mantener el nivel del costo medio de contratación de energía de Itaipú. Y bueno, ese es el punto que realmente a nosotros nos deja una situación muy difícil. ¿Cómo nos compromete esta acta bilateral en puertas a la renegociación del anexo C? ¿Cómo nos afecta, digamos, en términos técnicos y en términos financieros? Muy bien. En términos financieros, en una así mirada muy aproximada, esto podría tener un impacto entre 250 a 300 millones de dólares de aquí al 2022. Esos son términos financieros. En términos técnicos, le han sacado a la ANDE su prerrogativa de establecer los niveles de contratación. La ANDE no definió estos niveles de contratación. Nosotros estamos haciendo impuestos en este momento. Esa es una parte. Hay otras cuestiones que están en el acta que son muy técnicas, donde Itaipú, de la forma que está operando, de la forma que va a operar, si le falta agua, si no pueden depresionar, o sea, bajar los niveles del embalse, u otras cuestiones, donde la ANDE no participa. Y si eso genera algún perjuicio en la generación, la ANDE va a pagar igual que la Electrobras. Imagínense en el nivel de contrato que ellos tienen y en el nivel de contrato que nosotros tenemos. Para ellos va a ser una cosa pequeña. Para nosotros va a ser una cosa muy grande. Entonces, esas son cuestiones también. Aquí hay cuestiones técnicas y cuestiones financieras que van a repercutir en la salud económica de nuestro país. Y bueno, a la ANDE, ¿verdad? Y eso, en algún momento dado, le puede llegar a afectar a la ciudadanía, en el sentido de que la ANDE solamente vive en sus tarifas. Y eso va a tener que sostenerse seguramente, posteriormente, para poder mantener vigente este pliego tarifario. Va a ser prácticamente imposible. Ingeniero, antes de este documento, ¿cuál es el instrumento que establecía ese porcentaje, si es que existía ese documento, ese porcentaje de energía garantizada y la excedente que cada socio puede acceder o a la que debe acceder? Bueno, el último instrumento que veníamos utilizando se firmó en el 2007 y que nos daban a nosotros la prioridad de contratar la energía excedente por encima de toda la garantizada. Hay dos tipos de excedente. Uno que está dentro de la garantizada y otro que está por encima de la garantizada. Voy a tratar de ser más sencillo para no... Yo sé que este es un tema que de repente a la gente que está en su casa le va a costar entender. Voy a tratar de ser lo más sencillo. Perfecto. La energía garantizada tiene un costo, le voy a poner un valor, que ha aproximado 41 dólares el megawatt de hora. El excedente está en torno a los 6, 6.5. Fíjense la diferencia, es grande, ¿verdad? Siete veces. Es muy, muy, muy grande. Entonces, esa energía excedente por los acuerdos, que son muchos lo que llegamos, y no es un acuerdo donde había algunos temas que para ellos eran interesantes, a cambio nosotros conseguimos en el 2007 que toda esa energía excedente sea prioridad para la ANE. O sea que si había... el excedente aparece hora a hora. Si de repente ahora aparece 100 y la ANE puede llevar los 100, si tiene donde colocar, y lleva todo lo que pueda colocar, porque nosotros dependemos del consumo. O sea, si el consumo da para llevar, llevamos lo que podemos. Entonces, esa prioridad nosotros teníamos, y nosotros hay que reconocer, nuestros ingenieros, nuestros profesionales, se volvieron especialistas en saber ajustar esos contratos de tal manera, a priorizar y utilizar la mayor cantidad de excedentes disponibles en las centrales eléctricas de Itaipú. Con eso, nuestros costos medios, por decirte así, justamente le estaba mostrando a tu periodista, en el año 2018, nuestros costos medios de compra de Itaipú llegó a 26 dólares, y para Brasil costó 37 dólares. Este es el punto que ellos reclaman de que hay una asimetría en estos costos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en esa acta? Se plantea que la ANE levante su nivel de contratación de esa potencia garantizada, que es más cara, de tal manera que no tenga tanta necesidad de traer esos excedentes, que ellos puedan disponibilizar mayor cantidad de excedentes, con eso ellos van a bajar su tarifa media, nosotros vamos a aumentar nuestra tarifa media, y nos va a salir más caro la compra de energía, que es un rubro, yo diría que es prácticamente el 65% de los costos de la ANE.